Por séptimo año consecutivo, Hora 13 Noticias y la cooperativa COFINEP nos unimos para hacerle una Navidad más amable a los niños antioqueños de escasos recursos. Con el apoyo de Funeraria Los Olivos, Antioquia Solidaria, Rafagón Linares y Aseguradora Solidaria, emprendemos desde hoy este camino con la meta puesta en 10 mil regalos. Los mismos que llegarán a diversos barrios y corregimientos de Medellín, así como a 20 municipios antioqueños. Así que una vez más, regala una sonrisa en esta Navidad. Se avecina diciembre, época de amor y de compartir, por eso la séptima versión de la campaña Regala Una Sonrisa ya arrancó y espera recoger 10 mil juguetes que llegarán hasta los hogares de miles de pequeños en Medellín y Antioquia. Queremos llegar aproximadamente a 20 municipios del departamento de Antioquia, donde están nuestras agencias y otros municipios que nos han solicitado su apoyo. Y en la ciudad de Medellín aproximadamente a 25 barrios de la ciudad. Juguetes de todos los tamaños y para todas las edades se recibirán en cualquier oficina de COFINEP. Son niños que van desde un año a 12, 14 años. Es decir, son regalos. Tratemos de no entregar ropa, sino juguetes, juguetes no bélicos. También se recoge la donación en dinero en la cuenta de ahorros 15006-2478 de COFINEP. La idea de esta campaña es poner en los rostros de los pequeños que más lo necesitan una sonrisa en esta Navidad. Regalemos sonrisas en esta Navidad. Una campaña de Hora 13 Noticias y COFINEP que llega a su séptima versión. Nuestra meta en este 2011 serán los 10 mil regalos que harán felices a miles de niños de bajos recursos de Medellín y Antioquia. Para lograrlo, nuevamente extendemos esta invitación navideña a todos nuestros televidentes para que se unan a esta campaña. Usted puede donar desde 10 mil pesos en la cuenta 150062478 de COFINEP. También puede llevar un juguete a cualquiera de las agencias de COFINEP. Hora 13 Noticias y COFINEP. Siete años cumpliéndoles los sueños de Navidad a los niños antioqueños.